Para empezar, mi hermana es una interesada. Ahorita tú estás diciendo que lo amabas, que no sé qué, pero di la verdad. Yo no estoy diciendo que amo a Mario. Yo en ningún momento estoy diciendo que amo a Mario. ¿Y tú qué haces aquí? Si vienes aquí es a sumar y no a restarte. Te estoy escuchando lo que estás diciendo atrás de la escena. Simplemente te está diciendo la verdad. Es tu propia hermana. ¿Quieres más pruebas? Es una interesada. A ver, tú cállate. Tú también, por tu culpa se perdió el bebé, por tu culpa se ha ninguno. Si tú eres un animal, eres un animal porque golpeas a mi hermana. Mi culpa fue pagarle a una nana para ir a la escuela a trabajar. Tú siempre me has tenido el tibia y por eso siempre me dijeron al bebé. Claro que tengo la tapita, he matado el hambre. ¿Por qué no has buscado al bebé? ¿Por qué no lo has buscado? ¿Qué has hecho para encontrar a tus sobrinos? Yo lo he hecho todo. Yo he puesto anuncios, he hecho a la delegación. He ido a la delegación, perdón. He subido material a internet. ¿Tú qué has hecho? Claro que no es cierto. Buscarlo. Ni estás enterado de eso. ¿Qué he hecho buscarlo? Eres un animal que golpeas a mi hermana y tú. Yo nunca le he golpeado. ¿Tú me has visto golpearla? ¿Me has visto golpearla? ¿Me has visto? No me has visto. Pues yo te lo dije. No me estás levantando el beso. Habla tú primero, por favor. Tú tenías un novio que te amaba desde la prepa. Ha sido el amor de tu vida. Yo te dije, antes de que te casaras, ¿quién te ama? ¿Y tú a quién amas? Y te casaste con este por interés, ¿no? Porque según tiene dinero. ¿Dónde está el dinero si no ha buscado al chamaco? ¿Eh? Claro que lo he buscado. No lo has buscado. Claro que lo he buscado. ¿A ti te consta que le he pegado siempre? Desde que son novios, siempre ha llegado con moretones, siempre ha llegado desgreñada con el rasguñón y siempre ha dicho, no, pues es que me caí. ¿Por qué él le dice que diga eso? ¿Solamente conmigo no tenía amigas? ¿No le estás diciendo que se cayó? ¿Es lo que dices que diga ella? ¿Es lo que dices tú? Es lo que siempre hacen los hombres golpeadores, que digan que se cayó. Pero él incluso te ha acosado a ti. Sí, exactamente. ¿Yo te he acosado a ti? Ay, por favor, ¿cuándo te he acosado? Vengo a desmentirte porque, la verdad, te lo voy a decir, hermana, estábamos en una fiesta y él ya estaba borracho, como siempre lo ha hecho, que se pone a chupar. No digas mentiras. Todo el mundo nos cooperamos para la borrachera y él se pone borracho, así hasta el queque, se queda dormido, bonita. ¿Y tú le das entrada también, entonces? No, no. A ver, para empezar, en todas las fiestas siempre estamos juntos. ¿Cómo? ¿En tu cara? Claro que no, claro que no. No, 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 no. ¿Tú viste que algo le acosé? ¿Le dije algo? ¿Y si entonces, entonces, carajo, entonces si también a mi hermana le estás tirando la onda? Cuidado, por favor, porque estamos en vivo, ¿ah? Mucho respeto con el público, muy bien. Si le estás tirando también la onda a mi hermana, para ti me tienes a tu lado, Mario. No te cases con él. ¿Cuándo lo viste? No te cases con él. Eres un idivinoso, una porquería de hombre. No sabes cuánto te odio, hermano. Digo el momento en el que me crucé en tu camino, Mario. Es una porquería de hombre, exactamente. Eres una porcaría de hombre, ¿me escuchaste? No, no soy porquería de hombre. Te lo estoy diciendo a ti, enfrente de todos y enfrente de mi hermana. No me estuvieras hablando detrás de tu hermana para pedirme favores. Para eso sí no soy porquería de hombre. Yo no te pido favores. ¿Cuántas veces te he matado el hombre? ¿Cuántas veces te he matado el hombre? Yo trabajo, yo tengo mis cosas, yo no necesito pedirte a ti. No te alcanza. De mi voz está saliendo lo del niño. Como por medio de ella no tuviste nada mío, entonces es muy fácil. A ver, a mí directamente ahora sí venir a decir que según yo te aconseguí, que no sé qué tanto. Yo te lo estoy diciendo. Entonces ustedes dos también se entendían. A mis espaldas. No, no, no. ¿Cómo nos vamos a entender? Más bien él se entendía con su mejor amiga, creo, ¿no? ¿Yo me entendía con su mejor amiga? Ophelia, yo lo vi a él besándose. Entonces, ¿cuántas, Mario? ¿Cuántas más? Pues es que si ven con ustedes... Dime números. A ver, dime cuándo lo viste. ¿Por qué sigues entonces conmigo? Simplemente dame una prueba. ¿Para qué me quieres retener, Mario? Si yo ya no quiero estar contigo, entonces quieres estar con mi hermana con unas amigas. ¿Por qué te pecado es tu culpa, Ophelia? Y de hecho, si es tu culpa, no estuviéramos aquí si el niño estuviera con nosotros. No es por eso, porque se casó contigo, porque tú eres un animal. Claro que no, claro que no. Yo siempre quiero lo mejor para mi hijo. Y no es culpa. ¿Por qué sería mi culpa, Laura? Si yo lo único que hice es llevarlo con la niñera. En una parte, mi amor... Es que siento injusticia. Sí, sí, en la culpa. Siento impotencia, siento impotencia. Porque al primer golpe uno sale corriendo. Uno no se casa con un hombre que ya la golpeó, porque el final de eso es la muerte. Siempre. Entonces, que tú me digas, y ahora sí les voy a recordar el caso de Mindy, que tú me digas lo que discutía yo con Mindy, una niña de Guatemala. El marido le desfiguró la cara con un machete con la ayuda de la amante. Ella había seguido con él, ya le había pegado desde toda la vida, le había pegado a Mindy este hombre. Pero él seguía y me decía que había seguido con él por la criatura. Mindy quedó desfigurada totalmente. La trajimos a México, me acuerdo. Es un caso de Dulce Loredo. Y le hicimos una cirugía. Cristian Suárez también ayudó en ese caso. Le hicimos una cirugía. El hombre lo metimos preso. Yo nunca me voy a olvidar de eso. De verdad que es un caso que a mí me marcó la vida, inspiró todas mis conferencias de Ni un solo golpe. Preso él, me peleé con el papá, casi me agarro a golpe, por eso no usan los programas ni en la calle. Al final le reconstruimos la cara. Si tú lo hubieras visto, te mueres. No tenía ni nariz ni nada. Todo esto era un machete. Muy bien. De acuerdo a la versión que manejamos nosotros, cuando ella regresa a Guatemala, le habría otorgado el perdón para que el niño... O sea, ¿en qué cabeza cabe? Un hombre que... Ya parezco vieja y loca. Repito y repito lo mismo. Un hombre que pega una vez, pega siempre. Un hombre que te hace lo que te hizo en el brazo. Es como Mindy. Mindy. ¿En qué terminó Mindy? ¿Sabes en qué terminó? Desfigurada. Desfigurada de la cama. Muerta. Muerta con 60 puñaladas. ¿Ok? Así terminan las mujeres que piensan que un hombre va a cambiar o que se les arrodille frente a ustedes y les dice ya nunca más. No. Ni un solo golpe. Por el amor de Dios. Toda mi vida la he dedicado a esto. Cada día de mi vida, desde chica, siete años, decía voy a defender a las mujeres, voy a defender... Pero si las mujeres no nos defendemos. ¿Por qué lo toleramos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Mindy volvió a ver a este tipo? O sea, yo me lo pregunto y no lo entiendo porque en el 99 punto de los 9 de los casos, las mujeres asesinadas producto de un feminicidio ya tuvieron antecedentes de golpe, ya le jalaron los pelos. Ay, pero no pasa nada. Él va a cambiar. Ay, no... Y te digo, a todo nivel social. Que conozco muchas mujeres ricas, poderosas y artistas que aguantan y que las madrean y aguantan y no entiendo. De verdad, yo hasta ahora no entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hace que una mujer regrese con su abusador? Por las amenazas que he recibido de Mario. Por miedo, temor. No, la verdad, mira. Yo te voy a ir conmigo. Temor es la respuesta. Es lo que yo siento. Estoy hablando de mis sentimientos. Déjame hablar. Estoy hablando del miedo y del temor y del terror que he vivido adentro de la jaula con este tipo. Yo te dije, no te cases con él. En primera, porque no lo amas. En segunda, tú siempre desde niña has sido una personita que quiere tener la atención de todo, quiere tener un estatus que no tiene, quiere aparentar cosas. Y tú dijiste, ah, pues él tiene dinero. Aunque no me ama y no lo amo, pues me caso con él, ¿no? Y a pesar de todo lo que te ha hecho, tú dices, pues tiene dinero y sigo con él. Eso es lo que tú haces. A ver, ¿y por qué estás con él? Tú siempre me has tenido también envidia. Yo no te tengo envidia de nada. Claro que sí, siempre, hasta desde chiquita, siempre hasta me quitabas hasta la comida, acuérdate. Acuérdate cómo hasta me quitabas la comida y eras bien envidiosa con los juguetes. Siempre desde niña. a llamar la atención, Ofelia. Tú siempre vas con tus amigos. Pero si hay mujeres, perdón, lo que acaba de decir es una cosa cierta. Hay muchas mujeres por el dinero aguantan. Uy, que conozco yo a tantas. Las mandan al hospital y después les regalan una joya, un collar y se acabó. Muchas mujeres aguantan por interés. Eso es verdad. En tu caso, ¿es así o no? No, porque ¿qué me da, Mario? No me da nada. Por eso tengo mi negocio de ropa para sacar adelante a mi hijo. Lo del negocio de ropa es mentira. Es pura pantalla. Pero también porque me gusta trabajar y a mí me gusta sacar adelante a mi hijo. Y así me diera el todo, yo también trabajaría. Porque salir adelante es un pecado, Laura. A ver, dime. Lo del negocio es pura pantalla, Ofelia. Déjame hablar. Lo del negocio es pura pantalla porque no me da nada. Mira, yo como una hermana como tú, de verdad que prefiero tener una enemiga. Yo te voy a decir esto. Yo he hecho barbaridades en mi vida. No soy ninguna santa. No soy ejemplo a seguir en muchas cosas que yo he hecho. Pero mi hermana moría conmigo. ¿Ok? Se ha hecho pasar por mí. La cosa que ha hecho mi hermana, Susana, por mí es una cosa que no podría ni contarlas. Yo hacía las salvajadas y ella se ponía enfrente, les echaba la culpa y cuántas veces le cayó golpe a ella por mí. Porque eso es ser hermana. Sangre, sangre, juntas. ¿Ok? Yo sé que ahorita yo parezco la mala, pero...